Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Pasaron por San Clemente los paro, la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de donde son Ellera de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Y entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio Emilio dice a Camellia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camellia Camellia Y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Qué hermoso Más Que la luz Tengo Con la ждinta Más Del dinero La luz Tengo